Santunga Music Ya me sabe DJ Reflex Presenta Abranto El Sicario Santunga en los Nueva York Tratón uno de los mejores Reflex en los saltadores A la gata y los enviadores Santunga en los Nueva York Tratón uno de los mejores Reflex en los saltadores A la gata y los enviadores Llegó en el Plim Plimeo En la Edi Bauer fronteo Con el rifle mucho michoteo Y el sicario clase traqueteo La casita aquí te me muevo Los baratos siempre buleo Esta noche te rampleteo Porque en un swig es como el anteo Santunga en los Nueva York Tratón uno de los mejores Reflex en los saltadores A la gata y los enviadores Santunga en los Nueva York Tratón uno de los mejores Reflex en los saltadores Para la gata y los enviadores Para la gata y los enviadores Para la gata y los enviadores Y después de cosas buenas Todos los males ante las almas muelas En el party ya me activen Con tiempo en mi gerible Trae algo de bebé Que no está tan bueno que ya me loque En el party ya me activen Con tiempo en mi gerible Trae algo de bebé Que no está tan bueno que ya me loque Tras un de los rebañones Tras un de los rebañones Mil veces en esos tambores Para la gata y los goceadores Tras un de los rebañones Tras un de los rebañones Mil veces en esos tambores Para la gata y los goceadores Yo ya tu sabes Trae un investigario Una vez más Digerifra en los rebañones Los mejores Yo ya no me son de tanto Ya tu sabes Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo iba a dejar a ti Yo ya no te lo dije papi Otro éxito con el mejor DJ Reflex Tú sabes